El espacio del Colegio de Farmacéuticos, que como corresponde a nuestro protocolo, lo hacemos todo vía Zoom, Skype o teléfono. Exactamente, y le vamos a dar los muy buenos días a Romina Baladón y también a Ana Krieger, quienes ya están aquí compartiendo este momento con nosotros en Tandil Despierta. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ahí les vamos a ir dando la palabra a nosotros, porque están las dos en el Zoom, cosa que para nosotros también es, vamos aprendiendo juntos en esto, ¿no es cierto? Romina, arranquemos contigo. Bueno, si hablamos del Colegio de Farmacéuticos, tenemos que hablar de esta cuestión que tiene que ver con las vacunas antigripales y que la verdad, bueno, las farmacias también lo están padeciendo, porque las farmacias no son más que el puente, digamos, hacia los afiliados de PAMI. Contanos un poco cómo está la situación. Bueno, el tema de vacunas, ya se hizo una entrega de una segunda tanda de vacunas de PAMI, obviamente que ya se agotaron porque es demasiada la demanda que hay en lo referido a vacunas y gente que años anteriores no se había vacunado, bueno, este año decidió vacunarse, así que duró un poco y nada. Estimamos que el PAMI va a mandar una tercera tanda, pero todavía no está definido cuándo, así que bueno, estamos consultando siempre con las autoridades nuestras y las autoridades nuestras están en contacto con las autoridades de PAMI. Pero sí, ya se pasó a vacunar a mucha cantidad de gente. Sí sabemos que obviamente las dosis no alcanzan porque hay mucha gente todavía sin vacunar, porque tampoco se predijo que nosotros íbamos a padecer esta pandemia a nivel mundial. Lo mismo pasa con las vacunas de manera particular. Las compras de esas vacunas se hacen el año anterior, más o menos a mediados del año anterior se hace una preventa por parte de los laboratorios. Entonces, más o menos las farmacias estiman qué números pueden llegar a manejar de acuerdo a años anteriores. Tampoco se tuvo en cuenta el desarrollo de esta pandemia. Y bueno, en marzo cuando llegaron esas vacunas también se acabaron rápidamente. Correcto. Sí, por ahí aclararle a la gente que, porque mucha gente pregunta, que hay una vacuna que es trivalente, antigripal, y una vacuna cuadrivalente. Que no quiere decir que una sea mejor que la otra, ni que tampoco se puedan aplicar las dos el mismo año. Porque hubo mucha gente que se quiso aplicar las dos vacunas este año y, bueno, no corresponde. O se aplica una o se aplica la otra. Igualmente van a tener un desarrollo de defensas ante posibles eventos de gripe. Pero bueno, la mayoría de las vacunas que han ingresado al país son trivalentes. Lo mismo el PAMI, que le aplicó vacuna trivalente a sus afiliados. Y este año también mandó una tanda PAMI de vacuna 13 valente, que es contra neumonía, para que la mayoría de sus afiliados estén vacunados. Justamente la vacuna contra la neumonía es también a veces muy requerida en este sentido, si no me equivoco, son dos vacunas distintas, pero que se da una vez en la vida o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo es el tema? Claro. En un momento la vacuna 13 valente se aplicaba por calendario nacional a los bebitos, a los pequeños, pero hace más o menos unos 4 o 5 años atrás la Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar a las personas mayores de 60 años una dosis única de por vida de esa vacuna 13 valente. Con la diferencia de que si se aplica, por ejemplo, este año la 13 valente, tiene que esperar un año para volver a aplicarse otra vacuna de neumonía, que es la 23 valente, porque se aumenta mucho más el porcentaje de cobertura, pero no aplicarse las dos el mismo año. ¿Sí? Bien, bien. Queda claro, queda claro eso. No sé, Ana Krieger, que está también, si querés agregar algo más del tema vacunas. No, creo que Romina lo dejó bastante claro. Bien, lo que hay que decir ahora es que siguen esperando ustedes que PAMI manden una nueva tanda. Ayer nos decía el titular de PAMI aquí en Tandil, Facundo Llano, que habían recibido, digamos, que se habían vacunado alrededor de 6.000 jubilados, y la verdad que hay más de 21.000 jubilados en Tandil. Obviamente los tiempos de cuándo llegan esas vacunas no se sabe. No, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Y lo que pasó este año, como bien decía Romina, es que en realidad la demanda fue altamente superior a años anteriores. Entonces cualquier cantidad de dosis quedó muy poquitita al lado de la demanda que tuvimos. Y también el PAMI tuvo una organización diferente este año, ya que indicó la aplicación por número de finalización de documento. Y otros años anteriores esto no sucedía. Entonces la gente también, los abuelos, se tuvieron que adaptar a esta nueva modalidad. Y la verdad que fue bastante difícil de implementar desde las farmacias. Claro. Correcto. Estamos conversando con Romina Baladoni, también con Ana Krieger, quien forma parte del Colegio de Farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos está trabajando, bueno, es algo esencial el trabajo de las farmacias en este momento tan particular. Han tomado diversas medidas de precaución que tienen que ver justamente con la salud, con cuidarnos entre todos. Y también hay un mensaje muy particular que quieren hacer sobre el uso correcto del barbijo, del tapabocas, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, está establecido que es obligatorio el uso del barbijo o tapabocas. Con lo cual siempre se les recuerda a la gente de que traten de cumplir, así tengan que salir a la calle dos cuadras, es obligatorio el uso del tapabocas. Por ejemplo, en las farmacias está prohibido el ingreso de personas sin tapabocas o barbijo. Por eso es recomendable, porque se están labrando actas. Si bien la gente notamos que hay como una cierta calma de decir, bueno, esto ya pasó, no. No pasó, ni todavía va a pasar, porque todavía se espera que las próximas semanas sean las más críticas. A no bajar los brazos y a tomar una responsabilidad ciudadana, porque depende de cada uno de nosotros. El hecho de poder cuidarnos entre todos. Más allá del uso en sí, ¿hay alguna recomendación en cuanto al buen uso del tapabocas? Porque, digo, hemos visto por ahí algunos que dejan la nariz al aire, otros que se... Sí, sí. Háblenos un poquito de eso, por favor. ¿Danita? Sí, en realidad, sí, eso es importante decirlo, porque vemos a muchas personas que usan el tapabocas solamente, como su nombre lo indica, como tapabocas. Pero lo importante es que también se cubra la nariz. Es fundamental que el tapabocas cubra la nariz y la boca. Esto es para protegerse a ellos mismos, pero también para cuidar la salud de los otros, para evitar que las gotículas que despedimos al hablar lleguen a otras personas. Esto también es un poco de compromiso social. Es muy importante y también hay que tener cuidado al ponerlo y al sacarlo. Solamente hay que tirar de los costados y tratar de evitar tocar el tapabocas para no contaminar nuestras manos. Y siempre lavarnos las manos antes de ponerlos y luego de sacarlo también. Eso es otra cosa que es muy importante. El lavado de manos es fundamental para la prevención no solamente del coronavirus, sino de muchísimas enfermedades. Y está buenísimo que esta práctica que adquirimos en esta pandemia la continuemos a lo largo del tiempo porque es una de las medidas de prevención más importantes. Correcto. Hay algunos barbijos que deberían ser descartables, pero por una cuestión de economía a veces los seguimos usando. Los tapabocas generalmente se pueden lavar, el barbijo es más complicado. ¿Se puede colocarle alcohol, digamos, como para, no digo alcohol en gel, alcohol líquido pulverizado como para poder seguir usándolo o no es recomendable? No sería lo recomendable en los barbijos que se usan de manera, por ejemplo, los médicos y enfermeras porque son descartables. Y el tamaño que tiene de poro se va disminuyendo y dura muy pocas horas. No es recomendable. Sí, con los tapabocas de tela o tapabocas que vienen de neopren también, eso sí se pueden proceder al lavado y a una rociada con alcohol en aerosol o el alcohol 70, que es lo más recomendable también. Exactamente. Y el tema de existencia de alcohol en este sentido, ¿alguna recomendación en particular? Si uno no tiene alcohol, digamos, con el lavado, con agua y jabón de las manos, ya es suficiente, ¿no? Sí, agua y jabón es lo fundamental. Nosotros veíamos, por ejemplo, el otro día las noticias de la falta de agua en una de las poblaciones más grandes del conurbano bonaerense. Y es imprescindible. El agua y el jabón es un arrastre mecánico que uno hace en las manos cuando se frota y hacer un uso correcto del lavado de manos, que una vez lo explicó Anita. Sí. Un determinado tiempo, frotándose las manos entre los dedos, las uñas, los dedos gordos, que por ahí a veces quedan para lo último, todo eso conlleva un tiempo especial para poder arrastrar todas las impurezas, bacterias, hongos y virus que uno puede llegar a tener en la piel. Correcto, queda claro. Eso es lo recomendable. Si me permiten hacer una aclaración. Dale, Ana, por favor. Con respecto al alcohol de 70, quiero comentarles a todos, porque hemos visto varias publicaciones erróneas. El alcohol de 70 es alcohol de 70 volúmenes, no 70%. Y cuando uno mezcla alcohol y agua, sucede una contracción volumétrica por una reacción exotérmica entre el alcohol y el agua, y por lo tanto las diluciones no son porcentuales. No es que ponemos 70 de alcohol y 30 de agua, como he visto en muchísimos lugares. La manera correcta de hacer alcohol al 70 es 100 mililitros o centímetros cúbicos de alcohol de 96 grados y 40,85 centímetros cúbicos de agua. Podemos redondear en 40 para la gente que en su domicilio no tiene como para medir con exactitud. Eso es muy, muy importante que lo hagan de la manera correcta, porque si no van a estar preparando un alcohol de otro grado que no tiene el poder desinfectante que necesitamos. A ver, para, esto es muy importante. Repetilo, por favor. Repetilo. Cuando nosotros compramos el alcohol líquido en la farmacia, ¿qué alcohol es? Es el alcohol, normalmente, el que tenemos en stock es el de 96 grados. Antes de toda esta locura, teníamos el de 70 grados también, pero realmente ahora no se está consiguiendo. Entonces, la gente, todos necesitamos en realidad para desinfectar el que es de 70 grados, que la mayoría de las personas lo están preparando en su domicilio con alcohol de 96 grados y agua. Bien, esto se prepara de la siguiente manera. Cada 100 mililitros de alcohol de 96 grados, el alcohol común, se agregan 40 mililitros de agua. Lo ideal es que sea agua destilada. Pueden usar, por ejemplo, las que usan normalmente para las planchas a vapor. Esa agua es perfecta, no hay problema. Esa es la manera correcta. Y esta solución que así preparan dura años, a diferencia de las diluciones de lavandina, que solamente duran 24 horas. Me parece muy importante también destacarlo. Una vez que se prepara una solución de lavandina, solo 24 horas. Después hay que tirarla porque ya no sirve, el cloro se evapora. Bien, ¿hay algún riesgo de que esa proporción la preparemos con más alcohol que agua? ¿Hay algún riesgo si tenemos más alcohol que agua en la desinfección? En realidad lo que no estaríamos preparando es un alcohol de 70 volúmenes, que es el que tiene el poder desinfectante. Ese es el tema. Vamos a estar preparando un alcohol que no tiene poder desinfectante y que no va a tener efectos sobre el virus. Por eso me parece tan importante esta aclaración. Correcto. A ver, no todo alcohol tiene poder desinfectante. Digamos, el alcohol puro de 96 no tiene. El alcohol de 96 lo que tiene es un poder sanitizante sobre las superficies, no sobre las partes biológicas. O sea, en este caso serían las manos del cuerpo humano. Sí tiene una acción secante sobre la piel. Porque genera una deshidratación muy importante con la consecuencia de reacción de dermatitis atópicas que pueden aparecer, que antes no aparecían. Bueno, ayer hablamos con una dermatóloga justamente de eso. Sí. Por eso en algunos alcoholes en gel tienen el agregado de glicerina o de aloe vera para tratar de que ese efecto secante y irritativo sobre la piel con el uso continuo no se vea tan afectado porque la glicerina y el aloe vera son bastante humectantes en la piel. Bueno, la verdad que... Hemos visto, por ejemplo, casos de quemaduras por el uso indebido de alcohol o alcohol que no está registrado bajo las normas o los legajos de ANMAT. Ajá. Porque ahora salieron a la venta en muchos mercados. Claro. Cualquier comercio vende alcohol en gel y no sabemos la procedencia que tiene. Nosotros hemos procedido a analizar varios alcoholes en gel y nos han dado un pH de 11 cuando en realidad tiene que ser cerca de la neutralidad el pH de 7 para que no sea agresivo a la piel. Chicas, la verdad que ha sido extremadamente valioso esta charla y les pido que la reiteremos por ahí, no sé si con las dos, pero con alguna de ellas, la semana que viene porque han dicho cosas muy importantes y que creo que vale la pena que las reiteremos. ¿Puedo agregar algo? Rápidamente. Con respecto a lo que es las obras sociales, casi todas las obras sociales están aceptando imágenes de las recetas que llegan a la farmacia. O sea, el paciente va con recetas a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto. Nosotros las aceptamos, las imprimimos. Y con respecto a la receta rosa de archivo, estamos viendo que ha habido problemas porque los médicos pueden prescribir las recetas de psicotrópicos, la famosa receta rosa. Se la puede mandar al afiliado por WhatsApp o por imagen indicando siempre a qué farmacia está dirigida esa receta rosa, ¿sí? Bien. Y se continúa con la misma normativa. O sea, se prescriben, se pueden prescribir dos psicotrópicos en cada una de las recetas rosas y no más de dos envases por receta. Queda claro. Y bueno, destacar siempre que estamos a disposición de la gente que nos tenga paciencia porque se hacen muchas colas en las farmacias por la demanda que hay de medicamentos y demanda extrema de consultas, obviamente, porque hubo muchos médicos que no están atendiendo. Pero bueno, paciencia y empatía que... Sí, sí, que todos demos una mano. Romina, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Las comprometo la semana que viene por alguno de los medios del ECOA a seguir charlando de esto porque la verdad que es muy interesante. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. El espacio del Colegio de Farmacéuticos. Romina Badaloni, Ana Krieger, vía Zoom. En este caso, la verdad que nos hicieron un repaso importante de los temas bien de actualidad que tienen que ver con la situación que se está viviendo, en este caso, desde la farmacía.